Fernández, ¿y qué balance haces de este congreso de militancia? Estamos en la mitad, la verdad que en primera instancia, superadora a lo que nosotros habíamos imaginado, pero sí habíamos identificado que era necesario generar este ámbito de participación militante del espacio del frente de todos en el kirchnerismo, y hoy se ve plasmado en esto una alegría, a pesar del calor sofujante, la participación extraordinaria. Bueno, y vamos en un proceso de generar una escalada de acciones que tenga que romper con esta proscripción nefasta que hace la corte sobre Cristina. Como intendente de Avellaneda, te pregunto, ¿por qué Avellaneda tiene una identidad peronista tan fuerte? Por la historia, por lo que representamos, porque en la historia del peronismo ha tenido mucho que ver, y después, bueno, por esta convicción que tenemos desde que militamos y que, bueno, generamos siempre primero lo ideológico a partir de las reivindicaciones, y también digo lo que dice Cristina, gobernar, y gobernar y resolver las cuestiones de la gente, y tener políticas públicas que atraviesen a toda la sociedad, y abrazar y generar esas políticas donde la gente se siente parte de lo que hacemos nosotros. Una vez una señora me dijo a mí, yo estoy de acuerdo con lo que usted hace, pero no con lo que piensa. Y nosotros decimos que hacemos lo que hacemos porque pensamos como pensamos. ¿Y por qué consideras que tiene que ser Cristina la candidata y no otro referente del peronismo? Es porque nosotros podemos plasmar un proyecto, podemos plasmar una propuesta, pero la propuesta pues hay que concretarla, y la gente confía que es la única que puede concretar eso que falta de esa transformación, esa es Cristina, así que por eso Cristina.